¿Creen que las hunden? ¡Ay, no come! ¡Qué no! ¡Ay, no come! ¿Pues que ha salido el trueno? Sí, ajá. ¿Trueno? ¿Qué es lo que me dijo de un trueno? Es que el trueno llega siempre después de... ¡Rancho! ¡Same! ¡Gracias, pa! ¿Quién te juegue? ¿Sabía esa cosa de un trueno? ¡Gracias!